Bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Master con el Madrid Y Víctor Lindelof, nuevo jugador del Manchester United Hay varios jugadores del Benfica bastante conocidos Bueno, ¿qué más? Pues poco más que comentar, la verdad Tenemos aquí al equipo y lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer Es poner a los jugadores que estén subidos de moral Tenía pensado, porque he estado dominando antes de empezar Quitar a Neuer Pero es que Keylor está peor que Neuer, así que no puedo quitarlo, evidentemente Es un partido de Champions, es un partido importante Así que las rotaciones las justas, ¿vale? Vamos a poner a Isco Porque Isco de media punta ya tiene la misma media que Luka Modric Así que tampoco es una barbaridad poner a Isco Y también vamos a poner a Carlos Enrique Casimiro O Casimiro, como se conoce más en el mundo del fútbol Y a Pepe, y a Pepe Pues que, ¿por qué no? ¿Veis? Hemos hecho tres cambios Y el espíritu de equipo se mantiene Incluso con tres cambios, ¿eh? Así que el espíritu de equipo está bien Pero ya sabéis que voy a intentar hacer un partido Un partido de entrenador, al menos, por episodio Pues nada, tenemos el partido contra Benfica Vamos en modo nada Vamos a saltar partido Y a ver qué tal La simulación es un tema Que me gustaría que mejorasen 3-0 ganamos Como digo, es un tema que me gustaría que mejorasen Para pesos 1018, ¿no? El tema de una simulación visual Como diría el FIFA, ¿no? No que te salte del partido y te ponga el resultado directamente, ¿no? Seguir el partido, pues, sería mejor O, tío, algún tipo de simulación No sé Algo como el modo entrenador Pero más rápido Es que el modo entrenador es demasiado lento Y al final Son 4 o 5 partidos como mucho por episodio Y estoy diciendo mucho 4 o 5, la verdad Bueno, ¿no? Y ahora he aprendido la siguiente habilidad Capitanía Vale, me parece muy bien Me parece perfecto Partido contra el Blue Burgundy Y diréis ¿Qué equipo es el Blue Burgundy? No lo sé No lo sé, ¿vale? No nos vamos a engañar No tengo ni idea de qué equipo es Tiene pinta de ser el Levante ¿Me equivoco? Toño, Rubén García, Morales No, no me equivoco Es el Levante Es el Levante, ¿vale? Lo de Ede no sé por qué Porque normalmente lo ponen por Comunidad Autónoma Y la Comunidad de Valencia Ede ¿Por qué Ede? Ede no sé de dónde sale, ¿vale? Ede no tengo ni idea de dónde sale Levante es de la Comunidad Valenciana, evidentemente Y Ede, pues no sé de dónde sale Los demás sí que tienen PV, por ejemplo Leibar, ¿no? País Vasco O Madrid O no sé O Cataluña Pero... Este no entiendo muy bien En fin Partido contra el Levante El Levante es un recién ascendido, ¿vale? Es un partido que en teoría va a ser fácil Entonces yo creo que es el partido Al que vamos a ir en modo entrenador De este episodio Vamos a quitar a Casemiro Vuelve Cross al equipo También va a volver Luka Modric El disco está un poco cansado A ver, nada preocupante Pero un poco cansado está, ¿vale? Si se puede cambiar Pues mejor Y... Tenemos a Joaquín muy motivado Joaquín, vas a jugar Joaquín, vas a jugar De extremo a izquierdo Tiene 70 Vamos a ver de extremo a derecho Tiene 70 también Pues yo creo que lo vamos a dejar aquí Ve el que tiene más media ahí De extremo a derecho Y... Joaquín va a jugar Joaquín, jugador sacado de la cantera Es mentira, ¿vale? No está sacado de la cantera Que vaya a haber alguno aquí Que se lo crea Joaquín, lógicamente No ha salido de la cantera del Madrid Pero sí de la cantera del Madrid En el juego En el juego, sí En el juego, sí Se ha regenerado Como jugador Y ha aparecido la cantera Que, por cierto Debería echarle un ojo Porque a lo mejor ha aparecido gente nueva Vamos a ordenar por valoración Algunos hay, ¿no? Algunos hay, pero no... Veis que tampoco son el otro mundo Hay jugadores conocidos, ¿no? Estaba Verdú Casa de Sus Hay algunos conocidos, sí Pero ninguno al nivel de Joaquín Joaquín, veis que tiene... Tiene 70 de media O algo así Tiene Joaquín Así que... Está bastante bien Pues nada, vamos al partido Contra el Levante Levante recién ascendido No debería haber problemas Para ganar el partido Vamos con Joaquín ahí Un jugador de la cantera Que, bueno, pues... Hay que darle minutos, tío Hay que darle minutos A Joaquín, a Borja Eh... A Marco Asensio Bueno, eso... Marco Asensio No es de la cantera Marco Asensio es jugador De pleno derecho del equipo La verdad Pero es un jugador joven también Eso es a lo que me vengo a referir Llegamos al partido Nos metemos aquí en el modo este Que lo vamos a ver Mucho más rápido Le metemos la velocidad Y... A disfrutar del partido Este es el tema, ¿no? Que... Esto no está mal No está mal Pero... No sé Yo noto que... No sé Un poco más de velocidad No nos vendría mal ¿Vale? Es lo que yo noto Eh... Vale, iba Luka Modric Con Bale Este con Cristiano Que está jugando delante de los centros De Paula Que es el completo desconocido De este equipo Con 87 de media El PES hace unas cosas, tío ¿Quién es de Paula Y por qué tiene 87 de media? No lo sabemos Vosotros supongo Que tampoco lo sabréis O a lo mejor sí Pero de Paula Yo creo que es un jugador inventado Yo no creo que exista Este jugador Pero ahí está Con 87 de media Y joven Que no es un jugador mayor Ni nada Esas cosas que tiene el PES, tío Esto, por ejemplo No lo podríamos hacer En modo carrera No podríamos fichar a de Paula Porque de Paula En el FIFA Si es que existe Este jugador Que no lo sé No tendría esta media Ni de coña Igual que Douglas Santos El jugador Lateral izquierdo Que fichamos ¡Marca Joaquín! ¡Ojo Joaquín! ¡Marca Joaquín el primero! Como digo Douglas Santos El lateral izquierdo suplente Que hemos fichado para Marcelo Es un jugador Que en el FIFA Tampoco tendría 81 de media Y aquí los tiene Y es un jugador Que aquí Puede servir para un Real Madrid En un modo carrera en FIFA Nos olvidamos de eso Son pequeñas diferencias Que tiene esto Y que son bastante interesantes Hay jugadores Que para el FIFA Pueden valer muy bien Pero que para el PES Pueden valer muy mal Y viceversa Jugadores que para el PES Pueden valer muy bien No es el caso de Douglas Santos Y que para el FIFA Pues Apenas servirían En fin Acaba la primera parte Estamos ganando 0-1 Estamos teniendo el control Del partido Pero en cualquier momento Llega el Levante Marca un gol Y nos empata Así que Si aseguramos Con un segundo Mejor Voy a ver un poco de agua Que siempre viene bien Esto El agua siempre 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 Que bien entra el agua Que bien entra el agua Por cierto Tengo pensado Pillar una cámara Sin prisa Gol de Bale Gol de Bale Vale 0-2 Tengo pensado Pillar una cámara Cuando Cuando le den por pagarme No va en serio Va en serio Tengo pensado Pillar una cámara Tío Pero No hay prisa No hay prisa Cuando ya yo Cobre Digamos De Youtube Pues ya pagaré En principio No tengo pensado Invertir más dinero Del que ya he invertido En Youtube Que ha sido bastante Ya os digo Que ha sido bastante El negocio No ha salido rentable Vale si Realmente A ver Desde el punto de vista De un negocio No Económicamente No ha salido rentable Pero si en cuanto A entretenimiento Y Y todo eso En eso Sin duda Si que Si que he ganado mucho Ahí he sacado beneficios Clarísimos Sin duda En fin Pero como digo El tema de la cámara No se Para Estamos en julio Estamos finales de julio Pues a lo mejor Para Para septiembre A lo mejor Para septiembre Octubre incluso Si Yo creo que octubre Para octubre O O noviembre Octubre o noviembre Vamos a decir mejor Igual ya tengo una cámara Con el dinero de Youtube Con mi dinero Con el poco dinero Que haya ganado de Youtube Lo invierto En una cámara Y Y nada Pues Pues estarán los vídeos En 2.0 Un poco más Que queréis que os diga Hostia ya estamos en el 90 Se ha pasado rápido Se ha pasado rápido esto Quería hablar de otros temas Vale Porque si no se iba a hacer aburrido esto Y no es lo que quiero Pero como digo El tema de la cámara No se como lo veréis vosotros Yo creo que Seguramente La mayoría Queréis que Que los vídeos Anden en 2.0 Y todo eso Pero A ver El presupuesto da Pero no No quiero seguir invirtiendo Tío Porque si no Esto va a acabar siendo Un pozo sin fondo Y no Por eso Como digo Para octubre o noviembre Seguramente Ya habré generado Ingresos suficientes Como para Pillar una cámara Y poder subir vídeos En 2.0 Que es una cosa Que va a mejorar La calidad de los vídeos Porque realmente Aunque parezca que no La calidad de los vídeos Ha bajado en ese aspecto Porque antes Prácticamente todos los vídeos Eran en 2.0 Y ahora Prácticamente ninguno Ha sido un cambio Bastante bastante Brusco Pero bueno Que le vamos a hacer Tío Mi ordenador no tira más Es un portátil No No es un ordenador Con su torre potente No, no, no Es un ordenador portátil Que da para lo que da La convocatoria La voy a dejar así Tampoco No tengo ganas De mirar Si convocar a otros jugadores O no Estamos en la segunda temporada De este de la Liga Master Yo espero acabar La segunda temporada Y supongo que acabaré La serie Con la segunda temporada Porque para cuando la acabe Será Prácticamente Estaremos ya en agosto O Mediados de agosto Seguramente estaremos Así que yo creo Que acabaré la serie Después de De la segunda temporada Y esperaremos A A una Liga Master En pesos 2018 En pesos 2018 Si que me gustaría hacer Más de una ¿Vale? Quizá este año El problema ha sido Lo de los partidos En modo entrenador Yo creo que eso Hacía un poco aburrido Un poco aburrida La serie Y Es por lo que Al principio Había mucha gente Siguiendo la serie Y después poco a poco Fue bajando Fue bajando Estos últimos vídeos Si que es verdad Que os tengo que agradecer El apoyo que han tenido Estuve bastante tiempo Sin subir esta serie Y cuando volví a subirla Era tres semanas Cuatro Empezasteis a apoyarlo muchísimo Y eso es algo Que agradezco ¿No? Después de tanto tiempo Así que nada Seguiré con la serie 72 y media Tiene Hawking Está bastante bien Seguiré con la serie Y bueno Pues veremos Poco a poco Lo que hacer Estoy mirando Estoy mirando Estoy mirando Tío Es una locura ¿No? Está todo el mundo Motivado para el partido Es un clásico Contra el Barça Cierto No lo sé Están demasiado motivados ¿No? Voy a poner a disco Voy a poner a disco Porque a Kroos lo veo ahí No lo veo convencido A Kroos Voy a poner a disco Pondría Insigne también Podría poner Insigne Sí, sí, sí Voy a poner Insigne Porque total 83-84 de media James Tampoco es que tenga Una motivación excesiva Y mirad Los jugadores Están todos motivadísimos Menos el portero Menos el portero Porque está Noyer y Keylor Y no hay ninguno De los dos Que esté Que esté con esa motivación Que brilla Que no sé No sé cómo es esto Tío Es una motivación que brilla Ramos tampoco la tiene Pero Ramos está Está con la moral Muy subida Así que ¿Qué crees que haga? Pues ya está Partido contra el Barça Nos jugamos el liderato En este partido Bueno, sí Sí, en parte Nos jugamos el liderato Acaba de empezar la liga Y ya tenemos el partido Contra el Barça 26 de septiembre Que por cierto Por cierto Ya está el calendario De la liga 1-1 Vale 1-1 en el Camp Nou No es un mal resultado No, no, no No lo es para nada Como digo Se ha sorteado ya El calendario de la liga Y El Barça-Madrid Si no me equivoco Era el 20 de diciembre Puede ser Justo antes de navidades Tío Es una locura Tío Una maldita locura Justo antes Tío El fin de semana anterior El fin de semana anterior No, creo que cae Creo que es en la jornada Que cae entre semana La del Barça-Madrid Así que Barça-Madrid Entre semana No me mueve demasiado Porque si estoy de exámenes O algo Bueno, no De exámenes no voy a estar Pero sí voy a estar Voy a estar de prácticas Así que Va a ser jodido En fin En fin de la recha De 7 victorias Del Real Madrid Tampoco se puede ganar todo A ver, hemos empatado Con el Barça Que es que No es que hayamos empatado Con el Alcorcón Vale, vamos a Poco cachondeo Con el Alcorcón Que le ganó a Madrid Poco cachondeo Con el Alcorcón A ver No sé que estoy haciendo Quería quitar a Modric Y al final No sé la que he liado ahí Voy a poner a Kovacic Kovacic Te veo con ganas Vas a jugar Kovacic Eh, ¿quién más va a jugar? Pues va a jugar Marco Va a jugar Marco Porque Nos enfrentamos al Meuchawiz Y diréis ¿Qué equipo es ese? No, no No sé por qué me lo preguntáis Y no tengo ni idea Pues será un equipo Muy bueno Supongo Vamos a poner a Álvaro Morata Y vamos a poner Eh, yo creo que no voy a poner a nadie más Sí, voy a poner a Douglas Santos Porque Marcelo está un poco cansado Simplemente por eso Incluso voy a poner a Bellerín también Y rotamos ahí un poco la defensa Vale, 92 espíritu de equipo Veis que el espíritu de equipo Eh, baja cuando meta algún suplente Pero es evidente Este equipo ¿Qué equipo es este? ¿Qué es un partido de liga? No sé de qué es este partido Up the Champions Up the Champions Y yo voy con Marco Asensio Kovacic Y compañía Veis si es que los suplentes del Madrid Dan para todo, tío Ganamos al Meuchawiz Que no sé qué equipo es el Meuchawiz Pero los hemos ganado Y aquí tenemos el informe mensual Vale Máximos goleadores Bale y Joaquín Claro, es que solo salen de De los partidos en modo entrenador Máximo asistente Kroos y Cristiano Clasificación de valoración media Joaquín y Bale con 8 Son los dos primeros Pues bien Vale, perfecto Supongo Sí Es que, tío Me doy un cachondeo Es que esto Esto no sé No sé por qué solo cuentan los partidos Que van en modo entrenador, tío Debería contar también Los partidos que se simulan Digo yo Bale es el único que está En el equipo del mes Cosa que me sorprende Porque estoy primero en la liga Pero bueno Casemiro sube 81 Perfecto Casemiro sube 81 Y tenemos el derbi Joder, como ha empezado la liga, ¿no? Que si el clásico Que si ahora el derbi Pero, pero, pero bueno Pero bajado un poco el ritmo De los partidos Y los dos fuera de casa Han tocado a los dos Fuera de casa A ver Vamos a poner al bicho Bale está un poco cansado Pero va a jugar Vamos a poner James Vamos a poner Tío, Asensio está motivadísimo Tengo que poner Asensio Voy a quitar la de Paula No sé cómo estará jugando de Paula La verdad Pero lo que sé Es que está cansado Así que igual Lo mejor Es que no lo saquemos Vamos a sacar a Marcelo Bellerín está muy motivado Carvajal también lo está Carvajal está Carvajal está ahí Carvajal está ahí Carvajal, venga Voy a ponerlo Y En principio está Podría poner Insigne Podría poner Insigne Pero voy a dejar a James Podría quitar a Isco Y poner Insigne Venga, vamos a hacerlo Vamos a poner a James En media punta James en media punta Con Asensio Y aquí Ponemos a Lorenzo Insigne Voy a quitar a de Paula Porque de Paula Está demasiado cansado Lo he forzado demasiado Porque es que no sabía Que ahora venía El Atlético de Madrid No sabía que el partido De antes era de Champions Es lo que tiene El tema de las licencias Tío, que parece que no Pero molesta, tío Molesta Porque yo no sabía Que equipo era el de antes 0-1 ganamos El Atlético de Madrid Toma ya Ahí está, joder Y el Barça gana en Mestalla Eso no es bueno Eso no es bueno No es bueno Lógicamente Porque Es uno de los partidos Que En los que el Barça Tiene que pinchar Y si no pincha Pues es un problema Pero bueno Aún así Estamos primeros Y seguimos con ventaja Mariano Sigue aumentando Durante su sesión Vale, perfecto Está bien eso Y partidos con España Vale, dos partidos con España Y después la Copa 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 en octubre Copa en octubre Uy 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 Que poco me suena a mí eso ¿No? Copa en octubre Yo no sé Que copa vamos a jugar En octubre No tengo ni idea Bueno Vamos a hacer Alineación de la selección Vamos a poner a Tiago Por Isco Por ejemplo Vamos a poner Eh Voy a poner a Carvajal Por Bellerín Podría poner También Voy a poner a Sergio Rico De Gea está bastante cansado Tío En el United no le dan descanso Al pobre Y En principio Deulofeo podría ponerlo Está callejón Acabado Voy a poner a Deulofeo Que está un poco motivado Deulofeo Que poco me gusta Tío Que poco me gusta Tío Que europeo Más lamentable De verdad Que jugador Que jugador Más lamentable De verdad Vaya europeo De mierda que hizo Tío Vaya final Del europeo Que hizo Vaya 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 Con Deulofeo Tío El capitán El capitán De la sub 21 Madre mía Que lamentable Tío Si alguien vio Todos los partidos De la sub 21 Que yo si los vi Sabrá lo que estoy diciendo Menudo europeo Más lamentable Por parte de Deulofeo Yo es que Yo es que Para lo que hizo Para lo que hizo Ni lo llevo Es que ni lo llevo En fin Eso son temas Aparte Y que podremos Comentar en otro Vídeo Si queréis Que así sea Pero vaya Que yo creo Que está todo dicho Es que Es verdad A ver lo que hace En el Barça En el Barça Va a chupar banquillo Es que tampoco Tampoco va a hacer mucho A no ser que ahora Se vaya Neymar Y traiga un jugador Peor que Neymar Y rote más Pero Neymar tío Neymar tiene que ser Una mentira importante Estamos a domingo Este vídeo lo subiré El domingo A lo mejor Para hoy domingo Ya hay noticias Sobre Neymar A lo mejor Ya se ha confirmado Que se queda en el Barça O que se va Cosa que me extrañaría Bastante Pero bueno Voy a quitar a Piqué Que está un poco cansado Sé que Ramos también lo está De hecho voy a quitar a Ramos también Voy a quitar a Ramos también Y que descanse Para los partidos Que vienen ahora Mola Te me da igual Porque suplente Carvajal también lo voy a cambiar Voy a poner a Bellerín No voy a poner a Spilicueta Porque Bellerín está Está bajísimo de moral Y a Isco A Isco A Isco Lo voy a dejar Venga No De hecho no voy a dejar a Isco Voy a poner a Asensio No sé si No sé si Isco va a jugar Con mi equipo Ahora después Del parón Pero da igual Unos hermanos a Colombia También hemos ganado a Chile Así que bien Dos amistosos Que han salido bastante bien Y que Bueno pues No sé Sube un poco la moral A la selección Supongo Partido ahora de copa Contra el E.D. White Green Un gran equipo El E.D. White Green ¿Qué equipo es el E.D. White Green? El E.D. White Green Seguramente saldrá a defender De nosotros Depende saber meterles mano El partido será complicado Pero tenemos nuestras opciones Tenemos el partido De ida El 14 Y el 17 La vuelta Pues está muy bien ¿Este equipo cuál es tío? A ver A mí por los colores Me suena que es el Córdoba ¿No? A mí por los colores Me suena que es el Córdoba ¿No? ¿Verde-blanco? ¿En segunda división? Yo diría que es el Córdoba Ahora bien Igual es el Córdoba Igual es otro equipo Y Los suscriptores que seáis Ese equipo Me están matando en comentarios Pero es que no lo sé Tampoco se puede sacar Mucha información de ahí La verdad A ver Isco Vamos a ponerte por aquí Vamos a poner también Es que Morata está un poco cansado Pero lo voy a poner Porque el bicho está Está un poco mal Vamos a poner A Rafael Varane Y en principio No voy a hacer ningún cambio más A ver Es un partido Sí, venga Vamos a poner a Borja y a Joaquín ¿Por qué vamos a poner ¿Por qué vamos a poner a Borja y a Joaquín? Porque es un partido de Copa Contra un equipo flojísimo Y de hecho vamos a jugar La ida ahora Y la vuelta La jugaremos en el siguiente episodio ¿Vale? Está Kovacic Me acabo de dar cuenta De que está Kovacic Pero ahí se va a quedar Está un poco subido de moral Que se quede ahí Sí, 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 sí Me parece bien que se quede ahí Vale, pues Vamos a por el partido Venga Partido de ida Contra el Ede White Green Que no se equipo es Es que no tengo ni idea Saltamos partido Y ganamos 2-0 Al Ede White Green Gran equipo Mejor persona Es que no tengo ni idea De que equipo es ese ¿Verdad? No tengo ni idea Ede Ede tiene que ser De la Comunidad Valenciana ¿No? Como el Levante No lo sé, tío Es que no lo sé, tío Es que no tengo ni idea Ahí está el Ede White Green Es que, tío Equipo verde y blanco De segunda Es que, tío Estoy aquí Muy rayado Estoy muy rayado En serio Ojo, ojo, ojo Protegido Ojo, ojo Esto hay que leerlo Borja Mayoral y su director técnico By Dark Spectre No me lo quites Parece haber creado un fuerte vínculo Continuar bajo el tutelaje De By Dark Spectre Es lo más positivo Para el desarrollo De Borja Mayoral Ahí está No sé si habrá marcado gol No sé qué habrá hecho La verdad A ver, jugadores favoritos Vamos a ver qué ha hecho Asensio, Asensio Es la hostia Asensio Es la hostia Sin más Un partido No ha marcado gol Da igual Da igual Ningún problema Ningún problema Ya lo meterá En fin Espero que os haya gustado Este vídeo Este episodio Este lo que sea Si alguien sabe Que equipo es ese Por favor Dejádmelo en comentarios Porque es que estoy aquí Con una intriga Importante ¿Vale? Gracias Si me lo ponéis En fin Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Toda la banda Todo el estadio Y todo el mundo Baila como el Papu Chau 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 ¡Suscríbete!